Venga compadre, aquí les traigo los sapos de mi pueblo Gózalo, gózalo, ay Esto parece un zoológico compadre ¿Cómo la ves mijo? ¿Cómo la ves? Yo como un buen antioqueño A mí me gusta pasear Pues me voy para Toledo En esta oportunidad Pero al llegar al parque Muy feliz de todos modos La risa que a mí me dio Al escuchar tanto apodo Ay, llamaban los ratones El mico y el patepalo Y todos muertos de risa Dijeron bien el marrano Yo ahí mismo me uní con ellos Pues la gente es muy formal La yuca le digo al duende No lo vas a embolatar Es un pueblo muy hermoso Y la gente es muy unida Y la gente es muy unida Los tabacos y los guaguas Ay, llamaban los ratones El mico y el patepalo Y todos muertos de risa Dijeron bien el marrano Yo ahí mismo me uní con ellos Yo ahí mismo me uní con ellos Yo en la gente es muy formal La yuca le dijo al duende No lo vas a embolatar Así yo me uní con ellos Y esa raza de ratones Y ese pueblo me uní con ellos Y ese pueblo me quedó Ay, llamaban los ratones El mico y el patepalo Y todos muertos de risa Dijeron bien el marrano Yo ahí mismo me uní con ellos Pues la gente es muy formal La yuca le dijo al duende No lo vas a embolatar No lo vas a embolatar